Mangekyousharinga Konahengara Katsuki Aoyama Ok chicos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Konahengara Katsuki Aoyama En esta oportunidad vamos a continuar con Donkey Kong Country 2 The Discon Quest ¿Qué nombre más largo para un videojuego? La puta que lo parió ¿Cuál? Ah, el 3 Chicos Cuidado con la pantalla Oh Ah No sé O sea, ¿qué pasó? Coche de un mar Oh Es un videojuego Los videojuegos no tienen lógica Podríamos hacer un random game Mañana Aparte de jugar Donkey Kong Country 2 Del Super Mario Kart, pero las carreras En 50 En 50 En 50 En 50 En 50 En 50 Porque Si hago en 100 weón nos van a ganar Soy malo en el Mario Kart Y me gusta Mario Kart igual de todas maneras porque es parte de mi infancia La coche de tu madre Uy Uy, ¿qué? No, 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 no con chico madre la estrella shuriken con chico la fila recuerda que tienes que hablar más fuerte ya te toca si entraste de nuevo porque no no te elimino el audio yo elimino el ruido del audio todo el mundo lo sabe bien anda kertz ok perdiste el Listo Pégale el critter Al otro critter Criter Yo le digo criter Pero el critter no es puta madre Ok, aquí voy a guardar Ya listo Ahora puedes tirarte por abajo Ah, fue yo una vida 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 Listo Ahora tienes que volver así ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya se quedó La guía Ahí sí Sí Allí Allí tiene que subir Subir, subir, subir Listo Ahí hay otra moneda Sí Sí Má, no No Oh Má Tienen que ir ¡Ah! ¡Ah! Oh, try, I think. ¡Ah, qué viejo tapo yo! Oh, por fin. Eh... Oh. ¡Puta madre! Sácame. ¡Qué! ¡Qué! ¡Para de la cortana! ¡No! ¡Estoy tu madre! No, no cansé. ¡Suscríbete al canal! 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 Uuuu, buena, a ver, retocé No, la conches Ah, pero ya la tenemos, las 75 Kremlin monedas Así que, no serviría de mucho Rambi, ah no, es Skitter ¿Skitter creo que se llama Lara? La única araña en el mundo que me cae bien, pero conche tu madre perdiste la araña No, no podíais saltar arriba de ellos Ah, cierto No, no, no No Tienes que pegarle con el cuadrado Con el cuadrado, con el cuadrado Muérate Aquí tienes que subir Ajá No Arriba Bien La N Bueno, como decía Conche tu madre, yo dije, te caíste Ok, aquí tienes que agarrar la N O sea, la G La N, weón De G Coño de la madre Qué Arriba hay más Avanza Avanza Eso 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 No podí ser más tramposo Quería Quería No, pero puta Ya, pero ¿Qué? 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 Ahí te iba, vaya Aquí tenis que subir Y tenis que Sí Ajá Y ando Find the token Listo Tení que haber Hecho el piso Otra Creamy moneda Que no nos sirve para nada Porque ya tenemos la 75 del juego Puta Rápido ¿Quieres pasar con la araña? ¿Quieres intentar pasar con la araña? Creo que no se puede Migo 30.000 años más tarde Ah Ah ¡Ah, no! ¡Persiste la vida, por la grata! No, baja mejor. Ahí te da una vida. Dos, dos, vida. No, una vida. Moneda. ¡La pinche moneda! ¡Pero coño! ¡Coño! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡No, ¿qué? ¡Para! ¡Ah, no, ya no! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Verdad, soy yo! ¡Ah, no! ¡No, me quiero ir! ¡Ya, listo! ¡Veamos! ¡Ay, no! ¡Está tapatulía, que la odio! ¡Idiota! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡No, mira! coño de la ma... andate la verga oh maldita sea ah 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 ok ah didi didi coño de la madre auto pase listo tixi no didi pero agua en dios tixi 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 monedas guillard no nada ah 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 muere coño de tu madre ah ah como tú pasó con el ah no tú apretaste pausa ah ah Al lado Arriba Izquierda Ok No, pero la conchitumare Maldito insecto Coño de la puta madre Ahora sí Agárralo, tíralo Pero no se caigan No lo sueltes Coño de la madre Ok, ahora No, ¿qué? No Espera, ahora sí ¡Pero no se caigan! ¿Y cómo va ahora? ¿Al lado? ¿Al lado? ¿Al lado? No, no alcanzas No, ya sé, tenés que saltar arriba del barril Pero ¡Mantena apretó el cuadrado! ¡Pero por la conchitumare! Tenés que apretar el cuadrado Ah, qué inteligente No, sí, bien, perfecto Pero Íbamos bien Golden Freddy El plataformero absoluto No, que la cague No, 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 no No, no, no Listo Pero 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 Oh, por fin ¿Por qué se ha pegado A la puta madre? Coño Ah 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 Ay, ok Ah Perfecto Ah No 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 Si no la voy a matar No la voy a matar No la voy a matar ¿Qué? No Para el lado Listo ¿Todavía no? Oh sí Ahora Para el lado Eso Arriba ¡Cuidado con el Minenaki! ¡El Kamikaze! De puta, perdiste la... Ah, bien. Perfecto. What? Oh, what? ¿Qué? What? Esperate, estamos muy abajo, así que no. El coño de tu... Gracias. Sí. No agarré ninguna puta banana, weón. Oh, conchito, madre. Coño de la... Me cago en todo. Sería imposible porque hay algunas etapas que necesitáis agarrar bananas y aparte las bananas te dan... ¡Vida! La puta que lo parió, weón. ¿Te dan vida? Conchito. Pero, conchitumare, weón. ¡Coño! ¡Ay, no, 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 no! No, 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 no. No me cago en todo. Coño... ¡Cóño! ¡Tú, mare! Cuento, un beso. ¡Chí! ¡Uah! ¡Fuere! ¡Oh, coño! Ah, no faltó la N Puta madre No tengo ni la más perra idea ¡Conche tu madre! Pero coño de tu puta De la concha de la mierda de la puta Coño, verga, coño Ya, faltaría solamente hacer esta etapa Y terminamos el video Esa no, arriba Al lado, eso Ay, señor Ay, aquí el agua es lava Supuestamente O sea, el agua está muy caliente Y los macacos se pueden quemar ¿Qué? ¿Qué? Tienes que pegarle a la foca Deja la pinche foca tranquila Y por favor, avanta por el amor de Jesucristo En un rato Así que tienes que subir Sí, ahora ¿En serio? ¿Cómo está bien? Ah, no No, la puta Ya, ahora sí Avanza rápido No tengo ni la más puta idea ¡Conche tu madre! ¡No faltó la concha! ¡Aleluya! La moneda ¡Conche tu madre! ¡Ay, cráster de mierda, weón! Ayúdame, Joquita Gracias ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Hola, polola! conchitumare tengo que bajar no por acá para grabar a guardar mucho mucho por carajo la banana y nos tiene porque yo estoy agarrando la n si no tengo ni la k con che no eran araña son cucarachas qué cuidado que esto es pez global ¡Pues, chuta! ¡A-já-já! ¡Uvee! ¡Hora, salta! ¡Quieto! ¡Arriba! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Témate! ¡Muere, culo! A la verga Ya terminemos este mundo Vámonos a la verga Terminemos este mundo Acá arriba hay algo? Acá arriba hay algo No hay nada Avanza Por favor, avanza Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Que foquita Cuál es foca Muere, coño Ah, me está quitando Las bananas, hijo de perra Muere, coño Muere Mañana No, Random Game no Sino que podríamos hacer una saga Aparte de De Super Mario O sea, de Super Mario Kart Pero En formato de De carreras En formato que Pero agarra la O Pedazo de animal Conchito madre Me estoy yendo a la mierda No tengo ni una más putega Ay no Que pedazo de imbécil que soy Boludo No puede ser Que pedazo de animal Listo Avanza Avanza Por favor, avanza Por favor, avanza Por favor, avanza Toma En el anterior episodio se fue a los backrooms No me acuerdo Y eso que grabamos Ayer Conchito madre Weón Sube No puedo hacer cambio aquí Ay no puede ser No Trata de llegar Trata de llegar Trata de llegar No llegaste Maka Corrostizado Correte 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 Ay me sacrifiqué Por la N Y la de moneda de K Pero por la conchito madre Conchito madre Me estoy yendo a la conchito Ya Agarra la N Y la de K La de K La de K La de K Está arriba de la N Ya li esto Oh what Ahora si Listo Ahora Avanza Puta Moviéndote Para el lado Para el lado Para el lado Para el lado Pero Puta madre Puta madre Listo Eso era todo Llega ahí Eso ¿Qué? ¿Qué hiciste? Nacerá en su alfombra Mágica Tírala Bien Murieron dos Oh Excelente Una moneda Avanza Maldita Sea Coño Maldita sea Maldita sea ¿Por qué se tiene que ir pegado Ahí? No Te va a robar Te va a robar Bracimo de Plátano Pero Por la cresta Ya listo Se fue a los backroom Otra vez apareció ¿Qué? What? Salta arriba De la liberla Eso No Pero así No Pero así Avanza Es como que ahora Ahora Falta arriba La liberla No Tienes que irte A donde está Eso 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 Ten cuidado Porque aquí Te podéis morir Me toca Por la chucha Si Molestia Vale Conchitumalpita La wea Mono de mierda Hay que romper Ese cofe Tienes que esperar A que lance La guadaña Y saltar La guadaña Y Pegarles No La pregunta Donde Deja Donde Explotamos El barril O sea El barril Es Eso Vámonos Vámonos No Aquí no alcanzas ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Si No No pudiste romper La baza Ahora sí Arriba No Arriba Ahí Eso Arriba ¿Para dónde? ¿Para dónde? Pero por la Ahí Ahí No puede ser Ahora Y ahora No No Bien Listo Ahora Bien 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 Checkpoint Al otro lado No alcanzas Me Necesitaba Y a mí Claro No 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 ¡Bueno! ¡Squattles! ¡Recién la U! ¿Qué tan largo debe ser este nivel la puta que lo parió? ¿Squacks? Sí, Squacks Con el cuadrado Tiráis cocos O huevos, no sé ¿Cómo va a tirar huevos por el pico? O coche tu madre Toma, Julián Toma, o también Toma, o también Ay, 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 ay ¡Mita madre! Sube, sube, sube Sube, sube Coche tu madre Coche 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 Ahora, sube Pégale, 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 pégale Ah, excelente La mejor forma de destruir al enemigo Es pegándose al enemigo Y que te golpee Excelente Ok, a estos no les podía hacer nada A los Minin X, sí Los Fabricio Los Fabricio Me recuerdan a Fabricio de H. Bayer Me harías el favor de bajar, por favor Listo Agarra las pinches bananas Listo Nada la verga Ya, filo Ya, nos enfrentamos al jefe Y terminamos el video El video ya de por sí Es bastante largo Así que ¡Ah! Pinche espada ¡Coño de tu puta madre, weón! ¡Mierda! ¡Ah! Bueno, mismo ¡Olé! 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 ¡Joder, hostia puta madre! Ahora, tienes que irte para el otro lado. ¡Para el otro lado! ¡Chuto mal, puta que soy agüeonado por la mierda! ¡No! ¡Puta! ¡Uah! ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Cochetumar, hijo de puta! ¡Maldito! ¡Ay, mamá! ¡Mamita! ¡Ay, cochetumar! ¡Hay unas monedas ahí! ¡Tenés que agarrarlas tú! ¡Cochetumar! ¡Ya! ¡Tenés que agarrar esas monedas que están ahí! ¡Pero por qué me hiciste el cambio! ¡Tenés que saltar! ¡Cochetumar, ya! ¡Valió verga! ¡No! ¡No! ¿Cómo queda? ¡Ahora! ¡Tenés que ir! ¡Para arriba! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ahí! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Pero tiene que apretar el botón de correr y saltar al mismo tiempo! ¡Para el otro lado! ¡Ya! ¡Ya valió verga! ¿Por qué? ¿Por qué no está al final verdadero el juego? ¡Toma! ¡Por fin! Y ahora explotan mil pedazos ¡Vete a la verga, maldita espada de mierda! ¡Ya listo! ¡Y buenas chicas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Sí! Y ahora hay que editarlo ¡Hey, hey, 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 hey! Y recuerda amigos, si te gustó mucho el video puedes darle un buen like, puedes darle a suscribirse y también puedes comentarlo. Además de eso puedes compartirlo para que lo puedan ver en las redes sociales todos tus amigos y puedan reírse juntos. También recuerda seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción del video. Por cierto, si deseas contribuir con el canal puedes donarme un dólar. En la descripción del video se encuentra el link de mi página de Paypal. Por cierto, las donaciones no son un acto obligatorio, así que no se preocupen. Y bueno, para terminar, no me queda nada más que decirles que los quiero, los amo, los adoro. Besitos para todo el mundo, abrazos, guiño guiño y sayonara. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!